¿Qué poquería hay coche? Hay una chica en que nosotros, nadie en el guío Está justamente al lado mío Cuidado mío En la mía está Nadine Ever 2001 Tiene una mala hostia, tiene Tiene una victoria, eh Es profesional y tiene una victoria de 52 derrotas Y es profesional ¡Ay, ya! Mira, ahí han salido Sergita Pues algo último No te veo, estás muy lejos Pues había quedado un atasco en ahí donde has pillado Me han dejado donde he echar ¿Cómo se ve este coche que acabo de coger? ¡No! ¡No! ¡Joder! Adelantaba el pavo Acabo de ver rodar algo Yo no he cogido el mismo sitio de siempre, tío Han cogido todos a la izquierda Y en la derecha pues no la conocen Sí, pues en la izquierda Hay un coche de naranja que se ha quedado parado Haciendo barricadas Para que no pase nadie Y no podemos pasar Pues has cogido bien, eh Y tipo de hecha ¿Sabes como hay... Como una especie de... Cosa pequeña Que es como un puente O digo, como un arco Pues ha puesto el arco El coche ahí metido Y parado Luego la han conseguido echar Y se ha puesto enfrente del arco Haciendo un barricada Se queda como naranja O sea, si lo ves Quédate con el hombro para expulsarlo luego Es que la acción Sí, por eso Que te quedes tú con el nombre Sí, por eso Que te quedes tú con el nombre, eh Porque seguramente que terminas antes que yo Y podrás verle Como se llama Ah, no sé Como me has dicho eso Bueno, pues puede ser Amarillo Puede ser amarillo Sé que hemos conseguido echarle para... Para fuera Entre todos Sí, ya he visto El segundo se ha quedado bloqueado ahí, eh Sí, se ha bloqueado ahí, eh Sí, se ha bloqueado Sí, se ha bloqueado Pues yo te he acabado de pasar O sea, a mí cuando me ha dicho eso Pues yo he continuado a seguir cogiendo A la derecha ¿Ves? Como... Eh... Cris Ha confiado en mí Hombre, es que yo al principio he cogido a la derecha Porque todo el mundo se ha ido a la izquierda Eh, mira Como se están haciendo dos pechas ahí ¿Qué vas? Ya, si a Crisapeno no hubiese dicho nada Si hubiese ido Pues helado Si hubiese quedado el tercero Bueno, hubiese quedado yo del tercero Hola Es como... El coche es como naranja, creo Hola, pues hola Está en el car, eh No, no El que me está jodiendo es uno Uno que por lo naranja, eh El otro... Igual no puede pasar porque no puede O... Sí, porque... Claro, hay gente que pasa para encima y todo, tío Ya, pero el que me ha empezado a joder ahí es Tandercar Los... Los otros se me han picado Tenías que haber seguido para adelante, es que lo ha puesto es algo tonto Mira, te caga, ¿no? No, no Sigue recto No, no, sigue recto Tienes que haber seguido recto Tienes que saltar Ahí, bien, bien Tundercar No... No mal, con ese plazo nivel que tiene, cabrón, ¿eh? Sí, pero bueno Pues sigue... Ya que das esto, quedas a lo mejor peor O al menos que ya tienes esto puesto Mira, estamos muy curiosos, va Es que yo creo que... Habrán decidido los otros de... De que si... Ellos no pasan Pues ahora ya nadie pasa Es que el chundel... Cuando el doy yo, el chundel car se ha puesto como ahora Como está ahora Ahí Y... Hemos estado entre tres coches empujando Hasta que hemos conseguido tirar de la pista Está solo te vas, tíos Hostias, esto peligra, ¿eh? Si te están propagando así en rojo Porque hasta que no entres el sexto o el séptimo No empiezo a contar lo que es para... El tiempo de la carrera Ya, para que se termine Mira, por lo menos que ya se... Se esto El que no pues se pasa, ¿eh? Yo cuarto ¿Eh? Yo que... Yo que... Yo que de cuarto Es que a cuarto Has cogido el otro también un segundo, ¿no? Hombre Y si no te hubiese dicho... Dicho nada Hubiese que... Que el treceo A lo mejor... Si no hubiese dicho nada Me hubiese cogido el atasco Porque estaba pensando en coger así La segunda curva... O sea, la segunda... A la izquierda Pues te digo... Hubiese que obtener cero Si no te hubiera dicho nada Y es que he sufrido... El... 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 En la primera vuelta A ver... A ver... Es como naranja verde su coche... Ah, vale... Ah, vale... La otra persona... Ya... Ah, pero son tres... Y... Y... Y de arte, ¿no? Y... Y... Todos los que tienen 300 de nivel... A tomar por culo, ¿no? No... No... No, déjame, tío No... Valantis... No... No... Chunderkar... Van... No sé qué... Van... Se viene... Van... Vanse... El... Y el... No... No... El... 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 No sé... Es lo que estamos viendo... Ah, vale... Sí... Los dos... Tres... 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 Enlas... Enlas... Mira... Igual... Y... Se van... Solos... Tres... 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 Ya, Undercar... Bueno... Tú ya sabes quiénes son... Se va... Se la... No se pico... Ahora me pongan una... Ahora que no se ha arreglido ¿Qué se va a comer este ya? Mira a quién habla... Me he mirado de puesta... ¿Qué se va a comer este? 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 El Surtel... No, el Surtel... No, el Surtel... El Surtel se que ha ganado... El Vance Reye... Valenti también... Y ni más, ¿no? Ah, el Vance ese... Ni más... Ya está... Ya está... Ya está... Ya está... Bueno, pero si invitáis al Vance en ello... Que a veces... Para pagarles de hostias... Da igual... No, no... Da igual... Eh... Antes... Ahora... Se tendrán que ir... A la sesión de tal... Y entre que se van a la sesión... Y cogen el... El móvil... Ya no está... Apuesta la de Chris ya... Apuesta la de Chris ya... Espera... Que se una... La mucha... Que si no me deja... Haga la Janice... Ah, ya está... No, no puedo... Mi pantalla de Jason se está uniendo... Ya está... Ya está... Ya está... Ay, que mire estos coches... Eh... Espero que me has puesto a alcanzar, ¿no? Eh... Alcanzar, ¿no? Robux, pues sí... A ver... Pero con estas mierdas de coches... Y con vehículos personalizados... ¿Dónde estás? Mike, ¿dónde estás? Mike, ¿dónde estás? Ah, me están empujando... ¿Dónde vas? A mí me has jodido bastante ahora... Eh... Yo me he suicidado... Mike, ¿dónde vas? ¿Ya nos dejas? No me he suicidado... Sí... Eres... No me he suicidado... No, no hay nada... No hay nada... Cómo es eso... no hay nada... Nos vamos a ponderar... Y 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